Este carnavalito para que baile la señora de a doce aflores en combayo Ven acá cariño mío, ven acá cariño mío, encígalo mi caballo, encígalo mi caballo Nos dositos pasearemos, nos dositos pasearemos en la tierra de combayo, en la tierra de combayo Dispierta, prenda, dormida, dispierta, prenda, dormida Y es que tu carnaval es aquí, yo a tu carnaval Que si no me das tu chicha, que si no me das tu chicha, todo el año te irá mal, todo el año te irá mal Salud, salud con la rica chicha, señor Mario Sánchez Chávez Con su querida esposa, doña Eusebio Amarín, el Malkap en el DIN Amarra de mi caballo, amarra de mi caballo, ahora vamos a bailar, ahora vamos a bailar Con los dueños de esta casa, con los dueños de esta casa, yo me quiero emborrachar, yo me quiero emborrachar Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Yo gozo mi carnaval por la noche y todo el día Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Yo gozo mi carnaval por la noche y todo el día Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Yo gozo mi carnaval por la noche y todo el día Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Yo gozo mi carnaval por la noche y todo el día Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Yo gozo mi carnaval por la noche y todo el día Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Yo gozo mi carnaval por la noche y todo el día Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás?